Pero de verdad consiga mi amor, si mi amor, pero yo quiero que me supe de paz Me supe de poner la novia ahí para que la publicidad quede más chévere No, corramosla y así mostramos, pues yo siento que quedamos Pues mostramos malas cosas, ¿no? Porque es que yo ya he corrido dos veces A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche No está pronto, te escribo y nada, quería saludarte Que te extraño mucho, que quiero verte, que quiero Quiero que nos desquitemos de ese tiempo que no hemos podido volver a vernos Ay, sí, mi amor, qué rico que me azotes el pan Me haga el salto del tigre, el salto del araño Ay, sí, yo quiero estar contigo Pero más que poco me azote el pan, ¿bueno? Bien, acabó el audio, no, mira que está mimoso Quiero mandarle un audio ¿Cómo así que es el mozo? Un joven, me hace que sea nuestro mozo Ay, Dios mío, mi amor Obvio Ay, no, pues la santa, la santa Pues santa no, pero a mí me enseñaron a respetar Cuando uno tiene una relación ¿La respetar a quién? Se respeta Ay, eso es mentira Hoy en día no está respetando ¡No, no, no, es tanto del aguevado del Andrés! Primero aguevado que sí está ahí enamorado Que hasta matrimonio le quiere pedir Pero espera, si no me ponen los cachos Además los cachos están de moda Cachones todos Igual sí que ustedes no tienen osa Obviamente no Yo ando en mi encuentro de tener un romario Claro, como quita la preñada y entonces ya Se hizo la santa Antes vea Mandemos un audio al muchacho Que nos consiga otro amigo Respéteme que a usted no le hemos enseñado eso ¿Qué es lo que más ha pedido En esa casa a nuestros papás? ¿Qué es lo que más ha pedido que nos casemos? Que seamos mujeres de bien Y si uno de pronto en la juventud Fue brincando eso ya se quedó allá Pero ahora no ¿Quién fue el hombre hermana? ¿Qué es lo que pasa? Ay sí mi amor pero quiero que me sotee el paso Ay déjeme que no mira que vea La arepa me hace así Me chispea André no me hace nada Me toca que el mozo vea Me chispea toda ¿Por qué si reprende Perdón Porque si hay un hogar Fuera que usted estuviera sola De novio ahí sí ¿Qué pasa? Cállese que qué vergüenza con Marinela No pasa Marinela también le conseguimos otro mozo ¿Qué vergüenza? Ay ya por eso es que usted iba amargada Por eso es que iba amargada porque no tiene algo prohibido Sí un mozo Alguien que la toque Ay no pues yo iba amargada porque si Deje la humada maduren Que ya tiene 23 años y sigue con la pendejada ¿Qué pasa? Por eso es que se iba amargada porque no consigue mozo Pues entonces no hubiera conseguido marido y ya era otro tanto allá Ay no mi gusto es que me maltraten El vermozo le hace salto de la araña Salto del tigre O le sube al pecho y le Mejor dicho Ay Dios mío perdónenla Ay yo me ching 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 Ay Dios mío De razón vive amargada porque no consigue mozo Y es que no lo voy a conseguir porque a usted no se le ha enseñado eso Y es mal Mire Dani si usted me está hablando en serio Usted me está hablando en serio Pues entonces si usted me está hablando en serio Se va a sentar con Andrés Porque como se lo dije a Andrés El día que yo le pille algo a Andrés Y a usted Así yo quede como zapa Así que yo como zapa Yo la amo a usted Pero yo no voy a dejar al cagüeta de nadie Y mucho menos si por ahí hubo un arañal Porque vaya madre Que a usted le gustan los arañanes Mejor dicho Laura pero la tengo así todo Y no lo veo porque nada me hace Como es la verdad Sinceramente Pero véngale igual No voy a llamar a decir Que Andrés está hasta con la moza Véngale igual Usted tiene que aprender Que como usted misma me ha dicho Que esta vida es de bromas Esto es una broma Le voy a decir Andrés Le voy a decir Andrés Esto es una broma Andrés me ayudó Me contiene un amigo Y me mandó el audio Ay Andrés me ayudó Porque sabía que estábamos en la publicidad Cuéntenos ¿Qué broma va a ser? Como en un año Entonces cuando venga Andrés Lo sienta él Y me dice si es verdad Pero de verdad Me termina eso Como tonta